Hoy hemos inaugurado un punto verde en el paraje de la curva con un punto de separación de residuos. Es algo que los vecinos de acá nos venían pidiéndose mucho tiempo, así que bueno, hemos podido avanzar en eso. Además, hemos plantado árboles con los niños del jardín. Gracias a Dios, acá la escuela, como las otras instituciones de la ciudad, el ambiente lo tienen muy arraigado, así que nos ayudan muchísimo, nos colaboran, les gusta plantar a los niños también. Así que hemos estado con estos dos eventos en el día de hoy acá en el paraje. También tenemos que pensar o tener en cuenta que esto no son movidas que están de moda, sino que es una movida importante, nuestro planeta es uno solo, así que hay que cuidarlo. Así que que nosotros nos sumemos a esta movida mundial, no es menor, no es menor, y cada uno desde nuestro lado, separando los residuos, apagando la luz que no usamos. Hay un nuevo concepto de hombre verde, que es este hombre verde el que apaga la luz, el que separa los residuos, el que usa más la bici, no el auto. Bueno, tratar de sumar desde nuestro lugar todo lo que podamos. Fue en primer lugar la inauguración o puesta en marcha del punto verde, que es el reciclado, la recolección diferenciada, digamos, de lo que son los residuos. Por un lado los plásticos, por otro lado los cartones. Bueno, es una prueba que vamos a hacer por unos días, hasta que ya definitivamente se instale un día de recolección para llevarlo a lo que es la cooperativa que tiene la municipalidad en el predio. Y después nos cruzamos ahí a la parte izquierda de lo que es este hermoso predio que hemos recondicionado a plantar plantas. El intendente nos acompañó con los chicos de la escuela para sembrar conciencia de lo que son las plantas, el beneficio que nos trae tener árboles en todos lados, no solo acá en la curva, sino sería bueno que todos plantáramos una planta y la cuidáramos para que crezca, y eso nos va a proteger bastante de lo que es el medio ambiente, que es el gran desafío que tenemos en los próximos años. Bueno, después ya terminada esa parte, nos vinimos caminando para acá, para lo que es el mástil, donde en algún momento un señor llamado Luis Córdoba, padre de don Luis Córdoba que está ahora, y toda su familia, habían puesto en su momento una bandera, pero esa bandera quedó puesta dentro de un predio privado. Y entonces cuando nosotros la quisimos retomar, bueno, no se pudo. Entonces no se nos ocurrió esto, venirnos a este espacio con un mástil nuevo, con una bandera nueva, pero con ese mismo legado de don Luis Córdoba. Por eso es que hoy estuvo la familia acompañándonos. El señor intendente nos brindó todo su apoyo, todo lo que es el material, se hizo todo con mano de obra local de acá de la curva, con chicos que se dedican a la bañilería, como todo lo que hemos hecho, las mesas, bueno, ahora estamos construyendo los baños allá del salón multiuso, y bueno, y hay proyectado, bueno, otra plaza, una plaza grande, no sería una plazolita como esta, sino una plaza grande que ya tiene su planta colocada, que se va a continuar, la refacción de lo que es la casillita del ferrocarril, también lo vamos a hacer con gente de acá, y una oficina que está dentro de lo que es el predio del salón multiuso. Eso va a tener una función muy importante para acá, para el paraje, porque va a funcionar todas las mañanas. Entonces siempre va a haber alguien disponible para que atienda el reclamo, atienda la sugerencia o el pedido de algún vecino. Gracias. 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 Gracias.